4 ya puede ser desbloqueable, uno de los mejores personajes que ha llegado al juego desde mucho tiempo Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Hoy ya podemos desbloquear al personaje de 4, solamente tenemos que derrotar al jefe una vez que ya tenemos más de 2.300.000 Lo cual es muy rápido, tenemos muchos decks de farmeos en el canal, en la descripción también les dejaré el video para que lo saquen rápidamente, en menos de una hora Y bueno, yo obviamente también van a sacar sus nuevas cartas, pero creo que de las nuevas cartas casi no se van a usar Si al caso se va a usar una sola copia de estos, si al caso, y este tal vez para la versión con una de sus habilidades Pero creo que tienen una habilidad mucho mejor para los gimmick puppets Pero bueno, entonces básicamente el mejorcito va a ser esta carta Igual, en un rato les voy a sacar el deck de farmeo para el tablero, el cual si vamos a requerir precisamente de esta carta Ya que es la versión free to play, para que no necesitemos las cartas que vienen en la nueva caja Vale, ahora si nos vamos al review del personaje La verdad es que 4 trae muy buenas cartas Primero que nada, el efecto Xyz La verdad es que es muy lenta, no creo que se pueda usar en el competitivo Pero si es buena carta Para los que estén empezando, si les conviene usar esta carta Ya que nos regalan unos cuantos Xyz, así que es fácil crear Xyz Y ya con esta pueden destruir una carta en el campo, cualquier carta en el campo Así que, no está mal Luego tenemos la primera copia de la marioneta trucada pesadilla Es simplemente para sustituir un Xyz por esta cosa Y luego volver a hacer un Xyz rango 8 ¿Se va a usar? La dudo mucho, pero bueno Tenemos la primera copia de marioneta artista Esta sí es una muy buena carta Esta es la que me preocupaba más que nos dieran 3 Por lo menos 2 hubiera estado de otras maneras bien Entonces vale Si nos van a dar 3, no se preocupen Entonces esto lo que hace es que puedes desterrar un monstruo marioneta trucada Y luego ya tus monstruos se convierten en el nivel del monstruo desterrado Entonces ahora sí ya puedes hacer tus Xyz Ya sea que requieras 8, requieras 4, lo que sea Y también cuando es destruida, pues revives un monstruo que haya sido desterrado Como la misma carta destierra y como también otros monstruos marioneta trucada también destierran Pues bueno, sí vas a tener opciones para revivir Luego tenemos segunda copia de efecto Xyz Luego segunda copia de esta Segunda copia de la marioneta artista Y primera copia del número 40 marioneta trucada de Hilos Los monstruos nivel 8, su efecto es que puede poner contadores Y al final del turno del adversario Puede destruir a los monstruos con contadores El problema es que se tiene que quedar en el campo Entonces tu adversario tiene la opción de poder destruirlos O sea, todavía tiene su turno para poder hacer jugada Poderte aniquilar y listo Entonces, no la veo tan buena Pero bueno, es una opción de rango 8 Y bueno, obviamente si tienes un deck que pueda hacer tiempo También está muy bien Vale Luego tenemos tercera copia de efecto Xyz Tercera copia de esta Tercera copia de la marioneta artista Y segunda copia del número 40 La verdad, muy buenas recompensas Son justamente las cuatro cartas que habíamos visto en las filtraciones Que bueno que no reimprimieron nada Porque eso nos dio la oportunidad de tener las tres copias de esta Y dos copias de esta Que es lo único que necesitábamos Y ahora sí, en cuanto a habilidades Primero nos vamos a ver las habilidades que nos dan Por su orden nivel Primero está el hilo del destino títere El cual nos pone al número 15 en el extra deck Este es para que no tengamos que abrir la caja Pero además puede revivir un monstruo del oponente Después de haber usado el efecto de este Me imaginaba que era este Para poder luego usar otra vez el efecto de este Para poder destruirlo y todo eso Pero hay un problema con eso No, no es el hecho de que nos quite también un material Xyz Eso da igual, podemos tener otro Xyz Sino más bien que la habilidad dice Juega, no invoca de modo especial Y el efecto de la marioneta trucada Dice que tienes que destruir un monstruo Que haya sido invocado de manera especial Entonces eso significa que este efecto De la marioneta número 15 No va a poder aplicar al monstruo que revivas Entonces básicamente Sí o sí vas a querer usar El material que le queda a este Para poder revivirlo Y luego cambiar este Xyz por otro Tal vez el de rango 4 Para poder quitarle al monstruo Xyz precisamente Pero bueno, entonces no va a estar en modo defensa Así que, meh Básicamente se queda como una habilidad Para ponerte el número 15 ya Vale, luego de eso tenemos En el nivel 13 Regla de números Que ya lo tienen varios personajes Así que, da igual Y luego tenemos Esta habilidad Que creo que es la mejor La que seguramente se va a estar usando En el deck de las marionetas trucadas La que va a ser súper consistente el deck Dice, manda al cementerio Un monstruo marioneta trucada De nivel 8 de tu mano O tu deck Luego juega una marioneta trucada Destroya Que es la que vemos en pantalla en este momento Desde fuera de tu deck Esta habilidad solo se puede usar Si empiezas el duelo con un deck Extra deck Que únicamente contenga monstruos marioneta trucada Y monstruos número de oscuridad Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo Digo, la verdad es que Bueno, el marioneta trucada si lo vas a usar El problema es que te restringe Tus monstruos en el extra deck Solamente números de oscuridad Digo, lo bueno es que hay varios de estos Entonces, se da opciones Y además, lo de tirar al cementerio Un monstruo nivel 8 Puedes tirar a la marioneta Dredidol Creo que se llama Que se puede revivir Si es que tenemos otro en el cementerio Este wey se puede sacrificar a sí mismo El que vemos en pantalla Entonces ya tendríamos Nuestro monstruo en el cementerio Y aparte En el momento que este wey se va al cementerio Puedes invocar a otros dos marionetas Desde la mano Ya con eso Sí o sí tenemos jugada Y nos hemos invocado de manera normal Así que, bueno Aún cuando nuestro oponente Nos haga traicionero O algo así De todas maneras Seguiremos teniendo jugada Por eso que digo que es muy muy buena la habilidad Vale, ahora sí nos vamos con las demás habilidades Tenemos carga de ataque Lo cual ya tienen un montón de personajes Luego tenemos comienzo fuerte Igual, un montón de personajes ya lo tienen Para empezar con Un monstruo de niveles altos Eliminación revestida Igual varios personajes del mundo sexal lo tienen Ganancia revestida También varios personajes de sexal lo tienen Hilo de títere Que es la que nos daban en principio Marioneta renunciada Que es la que acabamos de ver Y ahora sí nos vamos con nuevas habilidades Marioneta trucada Caja de cambios Muestra una marioneta trucada Caja de cambios De velocidad De tu mano Y cambia El nivel De un monstruo Marioneta trucada De tu campo A 4 u 8 Esta habilidad se puede usar Una vez por turno Y dos veces por duel Como dije La gente va a querer farmear No más para esta habilidad Que te permite hacer Exit rangos 4 u 8 Fácilmente Ya que este monstruo Copia el nivel De un monstruo en el campo Entonces como ya sabemos Que sí lo tienes en la mano Lo invocas de manera normal Copia el nivel Que acabas de cambiar Al monstruo Y listo Tienes exit Rango 4 u 8 Muy buena también la habilidad Luego tenemos Marioneta trucada Retorno Devuelve al cementerio Todos los monstruos Maneta trucada Desterrados Solo se puede usar Una vez por turno Y dos veces por duelo Como dijimos El deck de maneta trucada Casi siempre está desterrando Entonces puede ser Que necesiten esta habilidad Para no quedar sin cementerio Para poder seguir haciendo Los efectos de sus cartas Dependerá mucho de eso De que tanto lo necesiten Según yo No lo van a necesitar Así que vale Se va a quedar como opción Nada más Luego tenemos Maneta trucada Sustituto Manda hasta 3 monstruos Cuyos niveles sumen 8 en total De tu mano al cementerio Ojo Aunque sea un poco costoso Puedes crearte Un muy buen cementerio Y con eso Empezar a aplicar efectos Y luego añade A tu mano Desde tu deck Un monstruo Maneta trucada De nivel 8 Esa habilidad Se puede usar Siempre hace el duelo Con únicamente monstruos Tipo máquina de oscuridad Ojo Ya muchos ya están También pensando En un deck Desperado Con manetas trucadas Entonces esta habilidad Pues si te permite Usar el desesperado Y creo que el desesperado Es nivel 8 Así que puedes mandar Al cementerio Al desesperado Igual habilidad decente Luego tenemos Regeneración revestida Que según ya estaba En el juego Pero bueno Igual y lo leímos Nada más en filtraciones Porque si Ya estaba desde hace Mucho tiempo En los datos del juego Entonces por lo pronto Esa habilidad única De 4 Y en lugar de eso Nos quitaron Una habilidad Que estaba en filtraciones A lo último Lo voy a mencionar Que habilidad nos quitaron Que seguramente Va a venir En el siguiente evento Vale Pon una carta mágica En tu mano Debajo de un monstruo Exis Que controlas Para convertirla En un material Exis Esta habilidad Solo se puede usar Una vez por duel Simplemente es para Tener un material En tu monstruo Si es que lo reviviste O hiciste algo con él Va perfecto Te da otro material Extra Puede ser útil Me sorprende Que apenas la hayan puesto Ahorita Espero que más personajes A futuro Tengan esta habilidad Luego tenemos Regla de los números Que ya la vimos Robar sentido Nivel alto Y robar sentido O oscuridad Todas las habilidades Sabemos que es lo que hacen Entonces la única habilidad Que nos hizo falta Fue la de Gimmick Puppet 4 u 8 La cual nos permite cambiar Los niveles De los monstruos Ya sea en la mano O en el campo Dependiendo de lo que queramos Si es en la mano Los monstruos Gimmick Puppet Cambian a 4 Y si es en el campo Cambian a 8 Básicamente es muy parecida A la habilidad De Shark La cual cambia Todos los monstruos En el campo A 4 Entonces nos permite También hacer Los exis rangos 8 Y en el caso del otro Que te cambia Los monstruos de la mano A 4 Es para poderlos invocar Para que se te facilite Invocarlos Como muchos son nivel 8 A veces te traban Ok no hay problema Nivel 4 Pum Vale recuerden que también Les dejaré el link De estas filtraciones En la descripción Ya que vienen otras Dos habilidades Que nos imaginamos Que son a futuro Porque vienen rank ups Y listo Con esto terminamos Todo lo que es de 4 La verdad es que Si es un muy buen personaje Va a ser muy importante Incluso puede ser Que su deck De manuelitas trucadas Se vuelva competitivo Ojo habrá que esperar Yo creo que una semana Para poder definir Realmente eso Como siempre Les voy a subir Un video De la una semana Después de que se da la caja Para ya dar el reporte De si si realmente Vale la pena O no Invertirle a la caja Hablando competitivamente Claro Vale Entonces si con eso Me despido No se olviden De desbloquear a 4 Va a ser un personaje Súper bueno Muy importante De conseguir Al rato también Les subo el video Del falamero de tablero Por si quieren El tablero De el giant grinder Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si no han hecho También no olviden Compartir el video Con sus amigos Para que sepan Que importante Que importancia Tiene 4 Me despido Nos vemos en la próxima Bye 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 Chau